Esta canción con mucho cariño, amor ajeno para mi amiga, Yuyito, que está de cumpleaños. Si tuvieran conocido antes, antes que seas prohibida, nos armaríamos felices sin escondernos de la gente. Si tuvieran conocido antes, antes que seas prohibida, nos armaríamos felices sin escondernos de la gente. Prefiero el peor de todos los castigos a que me obliguen a dejarte, todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidarte. Muchas gracias y feliz cumpleaños, amiga Yuyito.